Luz, ¿sos obrera? Ignacio, tanto tiempo Veo que seguís sola, ¿me pudiste olvidar? Sí, sí, sigo sola ¿Y para esto volviste de España para ser una obrera? ¿Qué te pasa? Tranquilo, Rocco ¿Quién sos vos, obrero? No estoy hablando con vos De algo tengo que trabajar, las cosas están muy caras ¿De obrera? Mirá, yo tengo en 30 minutos un vuelo para trabajar en mi empresa Así que te dejo aquí trabajando con este obrerito Jefa, ¿por qué no le dijo que usted es la dueña de la constructora? Mirá, Rocco, yo no tengo que demostrar nada Soy muy segura de mí mismo Pero la trató re mal, ¿quién era su ex? Sí, era mi ex ¿Qué pasa, estás celoso? No, no estoy celoso Pero si quiere voy y le explico que es la dueña de la constructora No, no hace falta Con que lo sepas vos está bien Lo sé muy bien yo